Mírame a los ojos y verás que nada te oculta Soy como me ves, tómame, quisiera poder, poder de lograr Dime que sientes mi calor, no quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti No hay amor como tú y otro que te ama así No hay lugares en donde estés y donde quieras estás también You know it's true, everything that I do I do it for you Dennis! 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 Dennis!